Estoy loco por ti Todos de pasión me vuelven loco Todo te doy Enamorado estoy Morenita Desde que te vi He estado perdido Hiciste palpitar A mi corazón Con tu magia al bailar Oh morenita Bonita Tu nombre yo quiero susurrar De repente yo sé que eres tú Dueña de mi corazón Ven a bailar Mi morenita Eres mi amor Tus ojos llenos de pasión Me vuelven loco Todo te doy Enamorado estoy Morenita Morenita Acércate ya a mi Pareces un sueño Tu cuerpo Tu cuerpo tan sensual Me hace temblar En mis brazos quedarás Oh morenita Bonita Tus labios quisiera yo besar Bailaremos Bailaremos hasta el amanecer Al ritmo de esta guitarra Música Ven a bailar Mi morenita Eres mi amor Tus ojos cielos de pasión me vuelven loco Todo te doy, enamorado estoy Morenita Morenita